¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Mi nombre es Alejandro Lovit y esto es una nueva aventura de Catarsis TV. Hoy en la sección, la cocina de Amaya Humé. Porque Amaya Humé está ahí con Gael, está que llora todo el día. Hoy la voy a suplantar yo, porque ya está la segunda vez que hacemos. La primera vez salió un desastre por las mismas razones. Y ahora, justo cuando terminamos de preparar absolutamente todo el espectáculo. ¿Qué pasó? El crío se paró por primera vez en la cuna y todo... Y bueno, ahí está. Vamos a mostrar a Amaya Humé. Un aplauso para Amaya Humé, por favor. Y acá está Gael. ¡Bravo Gael! Entonces hoy, como ya tenemos todo listo y no la deja tranquila. Bueno, lo voy a hacer yo, así que no se ofendan. Entonces, hoy vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer amor? Omurice. 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 Y... Rice. Arroz. Listo, ya estamos acá todos con trajesados listos para trabajar. Nos falta el sombrerito. Siempre nos falta el sombrerito alto de copa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero Amaya Humé? Cortar. ¿Qué cortamos? El pollo. Torinico. La carne de pollo se llama Torinico. Les recuerdo que la carne experta con la cocina es Amaya Humé. Sí, yo no. Sí, esa es la que sabe. Pero ahora me está guiando. Si me puede guiar a mí, los puede guiar a ustedes perfectamente. Porque yo soy malísimo en la cocina. Yo lo hago. ¿Quieres que yo tenga acá a él? Sí. Sí, sí, sí. Como prefieras. Continúa Amaya Humé. Cortamos el pollo. Torinico. Torinico. Okiru. Kiru es cortar. Torinico es pollo. Torinico o Kiru. Vamos a cortar el pollo. Yipo es Shakkuri. ¿Yipo? Shakkuri. En japonés. ¿En japonés? Oh, eso es nuevo. Yipo se dice Shakkuri. En japonés. Ok, pollo ya está. Ok, pollo ya está. Cortamos cebolla. Cebolla. ¿Y la cebolla cómo se decía? Tamanegi. Tamanegi. Yo me había olvidado cómo se decía esa cebolla. Cortar chiquitito. Cortar chiquitito. ¿Cómo se dice? Chisaku Kiru. Chisaku Kiru. Chisaku Kiru. Bueno, acá había una señorita, Olguita, que me hablaba del huevo. ¿Cómo se dice la cáscara del huevo? Cara. 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 ¿Y la parte transparente del huevo? Shiromi. Shiromi. De blanco. Porque es de blanco, ¿no? Shiromi. Y después la parte amarilla, ¿cómo se dice? Kimi. Kimi. ¿Y el huevo entero, cómo se dice? Tamago. Tamago. ¿Sí? Así que tenemos... Shiromi es la parte transparente. Kimi es la parte amarillita. Y tamago es todo el huevo. Y la cáscara del huevo, cara. No llores, no llores, ya. Te amamos. Te amamos, te amamos. No llores, mi amor. La limone larga. Continuamos, continuamos con la... Los honguitos. Honguitos. Mashurumu son hongos. ¿No? Hongos. Mashurumu. Mashurumu son hongos. Vamos a dar la lista de los ingredientes que tenemos acá. Primero. Arroz. Gohan. Huevo. Tamago. Cebolla. Tamanegui. Pollo. Torinic. Hongos. Mashurumu. Cuchillo. De cocinero. No es cuchillo común. Cuchillo. Pocho. Ah, tenemos nueva sal. Sal. Siol. Y pimienta. Cocho. Ketchup. Kecha. Kecha. Manteca o mantequilla. Bata. Bata. Perfecto, tenemos todo. Ya está, está todo espectacular. Recuerden que todo lo que es... Nombres que existen en japonés es en hiragana. Y nombres en inglés o en otro idioma son en katakana. ¿Si? Continuamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amor? Cocinar. Cocinar. Itameru. Itameru. Freír. Freír. Itameru. Bata o yeru. Bata o yeru. Bueno, lo que está haciendo es poner la mantequilla, la manteca, en la sartén y está rebozando, ¿no? Está derritiendo toda la manteca dentro de la sartén. Cebolla. Tiramos la cebolla. Muy bien. Tamanegui o itameru. Tamanegui o itameru. Freímos la cebolla. Ah, el pollo. Claro. Nadie se dio cuenta que teníamos que poner el pollo primero. Pollo. Listo. Ponemos el pollo que sería... Toriniku. Toriniku. Toriniku o itameru. Vamos uniendo las frases, las palabras y empezamos a formar frases. Maschirumu. Maschirumu. Ahora lo maschirumu está perfecto ahora. Maschirumu. Excelente, excelente. Qué cocinera de Samayomé. Me saqué la lotería con esta mujer. Mientras tanto, gae nos hace un espectáculo. Unbelievable. 어? Siokoyo. 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 Sal. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Ahí está, miren, miren. Atsu es calor. Aabunai. Aabunai es peligro. Traductor. Yo soy el translator. ¿Cómo se dice traductor en japonés? Honyakusha. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Ketchup. Vamos a ponerle ketchup. Ahora le ponemos ketchup. Ketchup. Ketchup o ireru. Y arroz. Y el arroz. Gohan. Gohan o itameru. Oishisō. Oishisō, se ve rico. Ojo, qué palabras, por Dios. Tenés tu cuadernito en la cocina de Amayume. Recetas en japonés. Por favor. Y muy pronto sale el video de Hiragana. No te lo puedes perder. Con eso ya puedes escribir en japonés. Ojo, no te lo pierdas. ¿Qué te parece? Está bastante interesante, sí. Me gusta, me gusta. Sí, sí. ¿Nos podemos hacer un platito? No. 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 bueno señores y señores acá terminamos el cómo se llama amor y vamos a empezar a hacer el itadakimasu para ver cómo salió nosotros yo hice uno más cocidito y amayume hizo uno más crudito en japón acá por lo general se hace más crudito no pero bueno vamos a ver está aquí más yo voy a probar primero el mío a ver qué qué onda la verdad que muy linda el mío tiene linda pinta la verdad que tiene linda pinta a ver está bastante rico pero muy sequito está muy cocidito pero muy rico el mío tiene un poquito de sabor voy a probar un poquito de amayume no primero probamos a ver qué te parece el tuyo ustedes pongan cuál le gustó más competencia full hoy sí te gustó dos dos pruebas el mío nosotros casi nada más duro un poco duro hoy sí un poquito duro no punto sequito bueno voy a probar de amayume no tiene buena pinta el que está fresquito el huevito está bien a su punto ahí va ahí va mate muy muy rico muy bueno señores esto es todo el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado la receta de amayume compartan el vídeo nos vemos en la siguiente aventura chau chau